Hemos pasado por muchas cosas, cosas inimaginables. Hemos cometido una cantidad de fails que yo no puedo enumerar. Y ya muy tarde porque yo tendré que irse a las cuatro partes para ser un contador. Sean bienvenidos a la parte final de Jack and Daxter. Hemos pasado mucho y a la vez poco porque nunca subí la primera parte. Hemos tenido las 101 baterías, 470 esferas del precursor, todo al 100%. Pero nos queda un objetivo, un objetivo final y es momento de dar. A darle. Oigan, tenías que cometer un fail de alguna manera, ¿no? Tenías que cometer un fail de alguna manera, ¿no? Nada mejor que fallar las plataformas. Creo que esa es la insignia del X-Play. Fallar plataforma inútilmente. Y sí, este es el jefe final. El otro segundo verdadero jefe es lo que nos queda. Ok, estén acá y disparanle a estos ojos. ¿Para qué te dejéis fastidio? Esto. Ustedes pueden apuntar sin disparar, así que no es necesario. Él eventualmente va a lanzar una bomba. Ustedes simplemente van a lanzar eso y ¡boom! ¡Primer golpe! Quedan 4. ¡No! ¡Ay, me encanta este jefe! Me estoy quedando callado para que aprecien lo hermoso que es. Nos lanzan enemigos nunca antes vistos, que obviamente ya me quitaron el primer golpe. ¡Ajá! ¡Sí, liquidato! ¡Eso es! Me paso por acá al lado. Me recuerda mucho este jefe. Bueno, esta parte. Al jefe. ¡Ah, genial! Me pega. ¿Ya? ¿Puedes dejarlo fastidio? Sí, gracias. Voy a agarrar esto de una vez porque ya me pegaron estúpidamente esos monstruos. ¡Boom! ¡Uyuyuyuyuy! Al menos ya nos quitamos el dolor de pelotas de estos bichos. A ver qué sigue. ¡Oh, sí! Esta cosa. Simplemente. Perfecto. Van a soltar. ¡Oh, por Dios! ¿Cómo puedo? Pagan acá y péguenle. Ok, eso fue. ¡No! Eso me pasa por ser invisible y no fijarme bien. Ok, Daxter. Pruébemos a empezar desde el inicio, ¿verdad? ¿Cómo les dije a usted? No, no pueden apuntar. Es mejor apuntar con las gafas. Ok, vamos a hacer esta cosa en serio. No me van a volver a matar y terminaremos este lesplay a lo grande. Sin fails, nada por el estilo. ¡Boom! Genial. Ok, viene la parte de los enanos. Si se dan cuenta, utilizan cada uno de los cuatro ecos. Por eso son cuatro golpes. Ahorita utilizan el eco verde. Luego utilizaron el eco rojo. A ver, me voy a quedar acá. No, no quiero que se me acerque. Tampoco quiero saltar lo suficientemente. Ay, yo sabía que no quería saltar por esa vaina. ¿En serio cómo me morí? Bueno, ya, ya, ya. Suficiente cosa, ya suficiente cosa. Mucho dilema, mucho dilema. No, no quiero... Sí, se dan cada vez que le pegamos el silo. Se va viendo más. Sí, están consiguiendo su objetivo. ¡Uh, no rayos! Vamos a pegarle. Y sí, me siento burd y cómodo porque el confort me está molestando la boca del estómago. Como ustedes no tienen idea. Entonces, por eso en el fondo quiero terminar esta cosa rápido. Porque... Bueno, tal vez vienen estas cosas verdes. Vamos. ¿Te parezca acá de una buena vez? Eso es. Simplemente vayan moviéndose. Apunte, vayan moviéndose. Si es necesario, vayan saltando. Eso es. Por cierto, una vez que ingresas como que pierdes por manco la posibilidad del cuarto golpe. Entonces, oscuro... Sí, digamos que... Igual esto no tiene que ir rápido. Pero me gusta saltar en medio. ¡Uff! Casi, casi. Bien. Con tal uno no caiga en el centro, todo bien. Ok, ven la forma del eco rojo. Y si sabrán, simplemente es una serie sucesiva de saltos sin ningún tipo de problema. Puede ser muy intimidador, pero... Excelente. Es que la expansión... Es que la expansión... Jode. Eso, eso, eso. No vas a volver a soltar. Bien, no lo volvió a soltar la diferencia del anterior. Vas a soltar. Aquí está. Ya no me gustaría hacer un long jump a lo largo de esa fosa porque siento que la voy a meter la pata. Uy, ya está bastante. Ya solamente falta el golpe final. Falta el golpe final. Espero no meter la pata. ¿Qué eco falta? El azul. Ese... El amarillo, mejor dicho. Y aquí sí les recomiendo que vayan haciendo lo que hago yo. Vayan esquivando. Y vayan disparando. Ok, ok, ok. Bien. Sigamos. Ok, así. Así estamos bien. Así estamos bien. No es la manera más rápida, pero sí segura. Oh, fuck. Oh, fuck. Me pegó. Ahí sí me confié. No penséis mentiras, ¿verdad? No. ¡Eco luminoso existe! ¡No dejéis que lo cojan! ¡Santo eco! Eso me podría devolver mi aspecto. Y también detener al robot. Vaya. ¿Seguir peludo? ¿Sobar el mundo? Veamos. Vale, muy bien. Sabremos el mundo. Pero rapidito, antes de que cambie de idea, ¿eh? Bueno, aquí simplemente, rápidamente hay que agarrar un fragmento de eco luminoso. Que no sé dónde lo suelta. Aquí está. Y eso es todo. ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! Jack, tienes un don increíble para canalizar el eco. ¡Samos, no te habías equivocado sobre él después de todo! Y quiera, sin tu ayuda e ingenio, nada de esto habría sido posible. Tal vez tengamos entre nosotros a otro sabio, ahora que Gol y Maya no están. ¡Sí, Gol y Maya! ¿Es probable que el eco oscuro los haya destruido? ¿Es probable? ¡Bah! ¿Qué más da? ¡Que vengan y los derrotaremos de nuevo! ¿Verdad, Jack? ¿Jack? ¡Guau! ¡Un poco de hielo para este! ¡Ah, Duster siempre siendo un coña madre! Bueno, en fin gente, ¿qué les puedo decir sobre este juego? Uno de mis juegos favoritos de la infancia. Me encanta este juego. Es mi juego favorito de la saga Jack & Daxter. Pero, honestamente, es el más débil en cuanto a historia. Eventualmente, jugaré Jack 2 y Jack 3, pero nunca lo he probado en este emulador. Tendría que probarlo. Descargar a juro, porque el computador donde yo estoy no tiene puerto de CD. Los juegos que yo le había comentado a Jack 2 y Jack 3 y Jack X. Jack X nunca lo he jugado. Este... Mirá, ya está. Los actores de The Blackster. Daxter. Blanca Rada. Lo voy a buscar, porque de verdad tiene mi respeto. Es la mejor voz del juego. Y me encanta. Me encanta el trabajo que hizo esa señora, aparentemente. Me encanta. Fue espectacular. Se le aplaudo mucho. ¡Tío! ¿Ves? Incluso dice, tío. Entonces, sí, Daxter, sí, vivió con un tío. En fin. ¿Qué le puedo decir mientras vemos los créditos? Me encanta. Eventualmente jugaré el 2 y el 3. De momento no está en los planes. Honestamente fue un Let's Play sorpresa. Honestamente, para repetir la última vez que digo esto. Ni siquiera he subido la primera parte. No sé cómo fue la reacción de este Let's Play. Fue en tres sentadas esta maratón. Apenas voy ahorita a renderizar la parte número 3 de este Let's Play. Y ahora poniéndome y soltando un poquito más de mis cabales. Puedo decir que este juego es maravilloso. Al fin, todos los efectos pequeños mínimos que tiene. No pude mostrar tristemente la capacidad gráfica que tiene este juego. Porque yo creo que lo que grabé fue mucho inferior incluso a la PlayStation 2 original en su tiempo. Pero creo que pasa que el juego demanda mucho y demás. Por eso quiero decirles que tengo que probar Jak 2 y Jak 3. Y Jak 2 y Jak 3 son juegos muchísimo más largos. Creo que sin contarlo dos veces, esto duró 13 partes. Jak 2 puede durar relajado 23. 10 veces más de lo que duró. El doble de lo que duró este Let's Play. Pero en fin, dejando todos estos detalles que pudo haber tenido el juego. Como las partes de los chatbots y demás. Y las cantidades enormes de fails que tuve. Creo que aparte de eso, la pasé muy bien grabando todo este Let's Play. Jamás hubiese pensado yo, al inicio de grabar este canal. De que al final yo iba a estar grabando Jak and Daxter. Originalmente pensé que yo iba a estar grabando Jak and Daxter. Vía una capturadora de video. La famosa Easy Cat que me quería comprar hace años atrás. Pero al final nunca sucedió. Y bueno, al final conseguí una alternativa mucho mejor. Y creo que gracias a aventurarme a intentar instalar aquí el emulador de PlayStation 2. Descubrí algo muy valioso. Quién sabe que pueda venir ahora en adelante. Hay un mundo de posibilidades ahora que puedo sentarme acá. Aunque siéndoles honestos. Nunca me gustó esta sesión de grabación. Ya que estar por menos ahorita terminando esto el 30 de mayo. Estoy terminando este Let's Play. El 30 de mayo justo a las 3 y 30 am de la mañana. No me gusta trasnocharme para poder grabar. Es la única manera que encuentro. A diferencia del Let's Play que grabé en enero. Ese lo grabé cuando la computadora estaba totalmente libre en la mañana. Pero más allá de eso. No creo que haya sido una experiencia muy agradable para mí. Honestamente para grabar a las 3 de la mañana. Aparte de eso. Siento que me desolví muy bien. En cuanto a comentarios. No fue el mejor del mundo. Creo que las 3 últimas partes reflejan mucho de que ya me estaba totalmente quedando sin ideas. Y no sabía que rayos decir. Pero más allá de eso. Creo que fue un buen Let's Play. Estoy muy orgulloso de cómo quedó. Y espero que ustedes puedan apreciar y ver lo que me encanta de este juego. El mundo de posibilidades ahora que puedo grabar juegos de PlayStation 2. ¿Qué vendrá adelante ahora que hayamos terminado Jack and Duster? El mundo es incierto. Y ahora que también sepan. Gracias al grande gaming que grabé ya hace un tiempo de Crash Little Car. ¿Qué desesperará ahora el futuro de JDC? Es bueno dejarlo. Es bueno dejarlo en la incógnita. Pero bueno yo creo que estos créditos son bastante largos. Me gustaría seguir hablando. Pero si llega a cortar la idea. Y pasar la última escena. Y eventualmente a la introducción de este juego. Quiero decirles a todos que verdad. Muchísimas gracias por el apoyo. Sea quien sea. Sea una sola persona que haya visto esta serie. O a todo el canal. Y que por lo menos cada video haya acabado las 100 reproducciones. Quiero agradecerles a todos. Por los que hayan visto esta serie. A los nuevos. A los que vieron esta serie desde la primera parte. Que se estuvo subiendo desde el principio. A los que de casualidad encontraron mi canal. Por respecto a este juego. Quiero desearles todo. Muchas gracias. De verdad es que es un juego de la infancia para mí. Jack and Duster es un dúo dinámico para mí. Les dije que tendría que una manera. Que yo reemplazara los vivotudos. Creo que encontré un buen reemplazo. Pero ahorita no voy a volver a grabar un dúo dinámico. Creo que me voy a enfocar de momento en otro plataformero. Para luego endendrarme en un verdadero RPG. El RPG de año que siempre me gusta grabar de vez en cuando. Pero más allá de todo de lo que he hablado a continuación. Aún siguen los créditos. Pueden creer lo largo que es esta cosa. Pero normalmente no sé a qué punto. Y es por eso que a partir de ahora. Se me había olvidado por completamente. Voy a hacer el turbo. Sí, es que se me había olvidado completamente. Yo aquí hablando y perdiendo el tiempo. Pudo haber usado el turbo desde el inicio. Pero bueno. Estamos escuchando el tema. De que es mi tema favorito del juego. Que es el jefe. Es el tema de que cuando peleamos con el segundo jefe. El jefe. Como les dije. El soundtrack no es tan memorable. Pero yo siento que el tema principal. La playa del Sentinela. Creo que se llamaba la playa del Sentinela. La montaña nevada. La ciudadela de Golimaya. Y más que nada las batallas de un jefe. Creo que son dignos de destacar. Y bueno. Creo que. Puedo a todas las entregas del S-Sendinela. Ahora sí. Voy a poner. Quitar el Flash Forward. ¡SALTO ECO! ¿Qué será eso? ¡Guau! Es una antigua puerta precursor. Parece que solo se abre llenando los 100 agujeros de baterías. ¡Ajá! Somos héroes. ¿Recuerdas? Ya tenemos 100 baterías. Sí, señores y señores. Para algo. Les voy a mostrar a continuación. El clickhanger más hincha pelotas que he tenido en mi vida. ¡Disfruten! Porque si lo voy a dejar yo, también ustedes. ¡Guau! ¿Qué es? Es tan bonito. Por todos los precursos. Y si, señores y señores. Si me opinan. Quiero mi opinión. Ese final es un asco. Porque como me traumó a mí de pequeño por saber qué coño era eso. Hasta que descubrí Jack 2. Y obviamente en la introducción de Jack 2. Nos muestran eso de una buena vez. Creo que he dicho todo suficiente. Si no, lo vuelvo a repetir una vez más. Muchas gracias a todos por verte este Let's Play. Creo que me divertí muchísimo a fin y al cabo. Y eso es lo que importa. Y espero que ustedes también hayan divertido. Viéndose mis loculencias. Viendo este Let's Play. Sin más nada. Me despido. Hasta el próximo Let's Play. Seeyolade, gente. ¡Suscríbete al canal!